En este vídeo voy a hablar de por qué para mí las películas biopics sobre músicos son o no importantes y voy a recomendarles algunas. Por supuesto que la importancia se las da cada uno. El tema es el abordaje en general que se le da a estas películas que, como siempre ustedes saben al principio, el 99% aclara basadas en hechos reales. Para hablar de las biopics de músicos quiero empezar primero hablando de lo que son las IP, que son estas propiedades intelectuales que los estudios, Sony Pictures, Universal, Warner, los estudios de cine, desde los más grandes hasta los más pequeños, compran, pagan por el uso de, por ejemplo, esas propiedades intelectuales. Por ejemplo, los libros de Harry Potter, ¿no? Warner compra esos derechos para hacer sus películas o El Señor de los Anillos y así podemos hablar de un montón de películas basadas en libros, basadas en videojuegos, basadas en cómics, etc. Y también basadas en músicos porque por lo general son películas que están basadas en algún libro biográfico, autobiográfico o que hable de algún músico, alguna banda, etc. En líneas generales si me preguntan, yo soy muy fan de ver este tipo de películas. Y ahora vamos a desmenuzar un poquito. Creo que estas películas, algunas mejores que otras, y al final del video voy a recomendar algunas que yo creo que están mejor dirigidas en el sentido de que la búsqueda desde el guión tiene que ver con algún capítulo puntual en la vida de estos músicos. Pero eso lo voy a dejar para el rato. Estas películas están justamente basadas en hechos reales porque primero, en una hora y media, dos horas, porque no suelen ser películas que duren más, obviamente no se puede mostrar toda la vida y toda la carrera de algún músico. Por lo general estas películas, porque hable de las propiedades intelectuales, porque ya tienen una base fuerte de fans que van a ir a ver la película. Esto que significa que el estudio de alguna manera está apostando a algo que saben que va a tener un retorno de inversión cuando los fans de esos músicos importantes generalmente van a ir a comprar y muchos alrededor irán a ver estas películas. No hay que tomarlas jamás, 100% en serio. Como tampoco hay que tomar en serio los documentales ni los propios libros. ¿Por qué digo esto de tomarlos en serio? Me refiero a que cada visión, ya sea una película, un documental o un libro, inclusive un libro autobiográfico, siempre está visto desde, valga la redundancia, una visión. La visión, la visión del que lo escribe, la visión en el caso de una película del guionista que escribe, traslada ese libro o esa historia a un guión de película, el director y encima además en la película tenés a la productora, a la distribuidora, a la casa que va a terminar diciendo no, esto quiero, esto no lo quiero. Y en los documentales la visión generalmente también es del documentalista. Puede ser lo más acercada posible a la realidad o no. Nadie puede nunca decirte o contarte exactamente la historia perfecta cronológicamente e históricamente, pero sí se pueden acercar muchísimo porque obviamente uno, a la larga, si leemos un libro de un músico contando su propia historia, vamos a creer que él está contando la realidad de todo lo que se lee en ese libro. Y quiero creer y apuesto creer que seguramente la mayoría de esas historias son reales y son tal cual sucedieron. Por eso las películas son inclusive un poquito más difíciles. ¿Por qué? Porque al tener inclusive un estudio encima y lograr, tratar de lograr una calificación de no menos de 13 años en adelante para que la mayoría del público pueda pagar para ver esa película, obviamente hay cosas que muchas veces también se dejan de lado. Y sabemos muy bien que hay películas como por ejemplo en Bohemian Rhapsody, la película de Freddie Mercury más que The Queen, Sasha Baron Cohen había tomado ese proyecto y más allá de los gustos, si te guste o no, este actor, creo que es un actor que iba a mostrar o iban a ir por un lugar donde básicamente se iba a meter mucho más en la parte más oscura y esto no lo digo mal ni como algo malo, se iba a meter como en los dramas más fuertes que tuvo que vivir Freddie Mercury y a la larga el estudio decidió no irse por ese lado y terminamos viendo una película creo que bastante light. Y de vuelta, acá no estoy hablando de mis gustos sino de las decisiones que toman los estudios en cuanto a estas biopics. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que a veces también tenemos que ponernos en ciertos lugares cuando vamos a ver estas películas para entender que no todo nos va a mostrar el exacto de cómo fue, no siempre se va a basar en la historia exclusivamente real y contada de manera minuciosa, no siempre los datos cronológicos van a coincidir porque evidentemente para una trama de un drama, de una película, a veces el director decide o el guionista tomar caminos donde sí conectan las cosas que pasaron pero las cuentan de una manera para que funcione en una película. Hace poco estrenó por ejemplo Bob Marley One Love o en español le pusieron Bob Marley La Leyenda y es una película que me invitaron a verla un par de semanas antes del estreno y debo confesar que la disfruté mucho. La disfruté mucho ¿por qué? Porque a pesar de tener ciertas inconsistencias, y ahora voy a decir lo que no me gustó, la película retrata un momento muy puntual en la vida de Bob Marley, un momento crucial en su carrera, que fue cuando hay un intento de asesinarlo, no se logra y él a partir de ahí, que era una figura muy importante en una jamaica que estaba muy jodida, decide exiliarse a Inglaterra, bueno a Gran Bretaña, a Londres puntualmente y en ese lugar a raíz de muchas cosas que se conjugan, él termina haciendo dos discos fundamentales, sobre todo uno que es Exodus, del cual hice un video, el cual la revista Time lo llamó el disco del siglo XX, vayan a ver ese video, y eso a mí particularmente me gusta, me gusta, me gusta cómo está tratada la música, pero obviamente dejan de lado un montón de temas, sobre todo personales de él, con sus mujeres, y ese es otro tema, por eso digo no todo puede ser tratado, y esta película arranca ahí y termina ahí, y te muestra eso, y después te tira unos datos al final, como la mayoría que te dice, Bob Marley falleció tal día, bla bla bla, pero a mí puntualmente en ese caso, y es lo otro que yo quería hablar, es la elección de los actores, el actor que hace Bob Marley, no lo hace mal, creo que es un buen actor, creo que todavía tiene un recorrido largo por realizar, pero no me transmitió a Bob Marley, y no siempre por lo físico, aunque en este caso lo vi como una persona que parecía más un modelo con rastas, que el rastafari que fue Bob Marley. Ahora, ¿qué significa eso? Los actores tienen que ser iguales a los personajes, a los músicos que representan, y es muy difícil. El otro caso del que voy a recomendar un ratito es Joaquin Phoenix, ¿se parece a Johnny Cash? Y físicamente no, pero estuvo arreglado de tal manera que en realidad a mí no me molesta tanto cuando su actuación supera, y su actuación está a un nivel de decir, wow, estoy creyendo realmente que este tipo es Johnny Cash. Y Reese Witherspoon, que hacía de June, la que terminó siendo su esposa, lo hace increíble. Y físicamente no era muy parecida, pero lo hace increíble. Los dos fueron nominados a Oscar, ella se terminó ganando el premio, Joaquin Phoenix, tristemente, en esa ocasión no. Volviendo, y antes de pasar a las recomendaciones, hay que tomar, no literalmente, las biopics. Y siempre está bueno acompañarlas del documental o de documentales que puede haber, no todas tienen, pero sí buscan. Siempre hay documentales que pueden ser producidos profesionalmente o inclusive independientemente, o a veces nosotros los creadores investigamos y hacemos nuestros videos contando las historias de... Y también están los libros, están los libros que son autobiográficos y los libros que periodistas que conocen muy bien a esos músicos o conocieron, los entrevistaron y estudiaron sus carreras y sus vidas, también terminan sacando libros interesantes. Entonces, está bueno poner esto en la balanza porque nadie se tiene que quedar al 100% con una biopic, nadie se tiene que quedar al 100% solo con un libro. Creo que todo engloba que podamos conocer mucho más de ese músico puntualmente. Y antes de pasar a las recomendaciones, solamente quería dejar esa idea de... Veamos las biopics desde un lado que es cine, que es un drama por lo general que nos están contando y que hay elecciones de cómo y qué contar y que nunca en una hora y media vamos a poder entender o abarcar la vida de personas que tienen una carrera, algunos de muchos años, otras de pocos años, pero que son muy importantes para la cultura y para la historia, no solo de la música, sino de la historia global del ser humano. Así que voy a pasar a algunas recomendaciones, les voy a dejar acá una lista y me gustaría que ustedes también me digan si las vieron y qué otras me recomiendan porque si bien vi muchas, me faltan un montón que por algún motivo nunca las terminé viendo. Pero cuéntenme también antes o en el momento que quieran, ¿qué opinan de las biopics? ¿Les gustan las ideas? Hace poco también hice un video porque se habla de la posible biopic de Anthony Kiedis, el cantante de mi banda favorita, Chili Peppers. Claro que la quiero ver, por supuesto quiero que la hagan y después la discutiremos, si nos gustó, si no nos gustó, qué tuvo bien, qué tuvo mal, pero siempre tengan en cuenta las biopics de músicos están basadas en hechos reales y no dejan de ser un drama para que en una hora y media, dos horas, podamos saber algo o podamos introducirnos en algún momento puntual de estos músicos. No es un top, sino que voy a ir hablando de varias que sí recomiendo, quizás algunas más que otras, pero creo que todas valen la pena y ustedes, como les dije al final, me dejan cuáles vieron, cuáles fueron sus favoritas, si les gustan, si no les gustan y me recomiendan otras que no están en este listado, no porque no sean buenas, sino porque quizás o no las recuerdo o particularmente no las vi. Voy a empezar por Walk the Line, creo que es una de mis favoritas, está, creo que en muchos lugares se llamó John y June, ¿no? La historia de Johnny Cash, y lo que me gusta de esta película puntualmente es que si bien abarca gran parte de la vida de Johnny Cash, porque empieza contando su historia de niño, ¿de dónde viene? Creo que es fundamental entender eso en algunos músicos, ¿de dónde vienen? ¿Cómo era su familia? ¿Cuáles fueron sus traumas? ¿Y qué los llevó a escribir y a hacer música de cierta forma? Como dije, Joaquin Phoenix está increíble como Johnny Cash, Reese Witherspoon como June, quien era una cantante de country, se terminan enamorando, etc. El que no conoce la historia, vea la película, creo que vale mucho la pena, está muy bien usado y tiene una particularidad esta película, que la mayoría de las canciones, y no el 100%, ahora no tengo el dato preciso, que interpreta Joaquin Phoenix en las presentaciones en vivo que se ven en la película, son cantadas por él, es su voz y lo hace muy muy bien. Una película que tristemente Johnny Cash no llegó a ver, pero que él tenía, había dado el consentimiento para que se haga lo primero que leyó y le mostraron, le había gustado, falleció justo antes del estreno, pero Walk the Line es una de mis biopics favoritas. Sin dudas otra, y porque además me encanta la historia de N.W.A., es Strike Out of Canton, que es esta historia de esta banda, nacida en los principios finales de los 80 y fue fuerte principios de los 90 en Los Ángeles, justamente en Canton, un lugar muy complicado donde los temas raciales estaban fuertísimos, los enfrentamientos con la policía y por eso mismo esta canción de Police, no quiero que me censuren el video, se hizo tan famosa y fue tan importante. Y además, ¿qué tiene de plus esa película? Que vemos el nacimiento musical, de dónde viene Dr. Dre, de dónde viene Ice Cube, figuras que después se separan e hicieron carreras muy importantes para la cultura del hip hop y para lo que fue el rap de la costa, sobre todo oeste, en Estados Unidos. Ahí hay unos, justamente lo que decía antes, unos temas cronológicos que no coinciden, pero está muy muy bien esta película y el detalle curioso, el hijo de Ice Cube, el hijo de la vida real, hace de su papá en esta película. Obviamente Ice Cube estuvo muy involucrado, obviamente el dio el visto bueno, creo que es un productor ejecutivo también, alguien que se metió en el cine hace muchos años y la película está muy muy bien, yo la recomiendo muchísimo. Otra película que a mí particularmente me fascinó es Rocketman, porque además está mezclada con una especie de musical sin ser una película musical, por más que hablamos de uno de los músicos más importantes de la historia, la vida de John Lennon está muy bien actuada, está muy bien representada, sí se meten, quizás no en profundidad, pero sí se meten en estos procesos complicados que tuvo el músico a nivel también de drogas, a nivel mental, muchas cosas que tuvo que sufrir y vivir, pero tiene unas escenas y unos momentos muy buenos, Taron Egerton lo hace increíble, no sé por qué, creo que ni siquiera lo nominaron ese año al Oscar, para mí hubiera sido perfecto su nominación, así que Rocketman es otra de mis favoritas. Una que en su momento no vi y la postregué y la postregué hasta que me metí un poco más en la vida de Brian Wilson es Love and Mercy, la vida del genio detrás de los Beach Boys que se centra en dos momentos puntuales y cruciales de su vida. Uno, después de su adolescencia, cuando él toma las riendas de los Beach Boys en el sentido de que se aleja por temas de salud mental, por algunos temas de depresión y ansiedad que tenía, decide no ser más parte de las giras, no se quería ir más de gira, quería estar en el estudio componiendo, un tipo que traía unos temas de abuso de parte de su padre cuando era niño, un tipo muy complicado del papá, bueno, sufrió de un montón de cosas y eso lamentablemente lo fue encaminando por un lado un poquito oscuro, pero no dejó de ser ese genio que compone Pet Sounds, que si bien la película no es que te dicen, ah, esta es la composición de Pet Sounds, pero te lo deja ver, te lo muestras muy bien y vas viendo el presente, en ese año, si no me equivoco, estamos en el 90, a principios de los 90 cuando Brian Wilson está de alguna manera recluido con su terapeuta, un tipo espantoso que básicamente lo medicaba de más para básicamente tenerlo muy controlado. Brian Wilson tiene un tema de esquizofrenia después de que logran sacarle a esa persona de su lado, sí tiene una mejoría muy grande por muchos años, tristemente hace unos días leímos que volvió a recaer en este tema, esperemos que él siga lo mejor posible, pero bueno, Paul Dano que es el que hace de joven y John Cusa que hace de Brian Wilson en esta época de los 90s, lo hacen muy bien y la historia está muy bien contada, no se va al drama por el drama fácil, no es la clásica película estadounidense, hollywoodense de un músico, así que Love and Mercy para mí es otra de las fundamentales. No quiero dejar de nombrar un par de películas más, una es Control, que es una película completamente independiente sobre la vida de Ian Curtis, el cantante líder de Joy Division, de una corta vida y muestra un poco su vida antes de que nos deje, nos abandone este gran cantante, gran talento que tristemente no lo pudimos disfrutar mucho más. Otra independiente que también no se le suele llamar biopics, ni está metida como biopics, porque nunca se nombra que son los últimos días de Kurt Cobain. La película justamente se llama The Last Days, el director es Gus Van Zandt, un director importante, californiano, que entendía un poco y estuvo muy relacionado con muchas bandas, con los rejos Chili Peppers, y bueno, en este caso quiso contar de alguna manera estos últimos días de Kurt Cobain, si bien nunca se dice su nombre, nunca se dice quién es, se entiende que es él por cómo se ve físicamente, por su look, porque Seattle, porque bueno, hay un par de cosas muy interesantes, es una película muy contemplativa, bastante lenta en su momento, a mí me costó, pero la recomiendo mucho, aunque no está muy nombrada. Jóeme en Rhapsody, yo nunca fui el gran fan de Queen, creo que lo que menos me gusta de esa película son dos cosas, una es el abordaje creo un poco light y hasta medio perezoso de no meterse más de lleno en lo que fue los reales dramas y los reales problemas con los que tuvo que vivir Freddie Mercury, está muy por encima, y si bien el momento del Wembley del estadio te pone los pelos de punta, de gallina, te pone en esa situación, es una copia exacta, exacta, exacta del show que fue, y no sé hasta qué punto disfruto tanto de que algo que lo puedo ver en YouTube o en un Blu-ray esté exactamente calcado en la película, no sé, no sé si me transmite lo que debería, aunque en el momento que la viene en cine la verdad que sí me pareció algo interesante, pero después pensando la dije, no, y si bien Rami Malek se me hace un gran actor, creo que es más una imitación lo que hace de Freddie Mercury que intentar hacer su propio Freddie Mercury para la película, pero ahí está, creo que es importante, se llevó varios premios Oscar, eso a mí particularmente no me dice nada, pero bueno, es una película que creo que a los fans de Queen le gustó bastante. Hay muchísimas más películas, a mí por ejemplo la película de Elvis esta última no me gustó, el abordaje desde el lado más del manager a mí y cómo muestran ciertas cosas y cómo no muestran casi cosas que yo sí quería ver de Elvis no me terminó de convencer, pero ahí están las películas, ya les hablé un poquito de la de Bob Marley, se viene la película de Amy Winehouse que el tráiler mucho no me dice, pero es un artista que claramente me encanta y muero por ver. Y la próxima creo que gran película importante que viene es la de Michael Jackson. Veremos qué pasa, creo que es una historia tremenda para contar, ojalá se aborde bien primero y ojalá la aborden desde el lado que todos queremos ver. Sí, el ascenso de la estrella, sí, todo lo bueno, pero vamos a ver qué muestran del otro, hasta dónde se animan y hasta dónde no y así hay muchas más. Creo que es un poco lo que quería hablar, ¿no? Me encantan las biopics, después pueden o no gustarme puntualmente las películas, me gusta ver eso, pero como digo, siempre me voy a buscar sus documentales, siempre me voy a leer los libros porque me gusta saber todo lo que se pueda sobre los músicos. Con muchas seguramente no conocían sus historias y las películas los llevan a un lugar de su momento de su historia para que se conozca dramatizado, actuado, sí, pero creo que está bueno siempre tener como varios puntos de vista y las biopics, las películas de ficción son unos de los puntos de vista de nuestros músicos favoritos o no, porque eso es otro tema. Cuando hay películas de músicos quizás o no conocía o quizás no me interesaban, sí me gusta ver sus películas para meterme un poquito más y saber. Así que déjenme en los comentarios, recuerden que yo soy Rana Funk, en todas las redes sociales recuerden suscribirse a este canal y escriban qué les parecen las biopics favoritas, todas las que hay y no nombré acá y ustedes me quieran recomendar, seguramente muchas las vi y otras no, pero siempre es bueno el feedback y las recomendaciones y qué opinan en general de este tema. Gracias por ver un nuevo vídeo, nos encontramos muy pronto en este mismo canal.